Bienvenida, familia GYC, a este congreso resplandecerás. Hola, amigos de GYC Latinoamérica. Señor, hoy en día queremos acercarnos a tu corazón. Padre, anhelamos y tenemos hambre del Espíritu Santo. No deseamos nada más que la presencia de Dios con nosotros. Ayúdanos, Señor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Creemos fuertemente en la obra que hace GYC porque creemos que Dios va a usar una gran cantidad de jóvenes para la terminación de su obra. El pecado comienza no con malas acciones, el pecado comienza con nuestros pensamientos, comienza en la mente. Que el momento que llega la tentación, en ese momento, no se puede permitir que la mente more sobre ese asunto. Inmediatamente se debe rechazar la tentación. Muchos cristianos creen que pecar es actuar mal, pero en realidad el pecado comienza pensando mal. ¿A dónde se vence el pecado? ¿En qué paso se vence el pecado? Se vence en el paso número uno, cuando llega la tentación. Hay que unir de la tentación. Ese versículo que leí de Proverbios 28.13, el que encubre su pecado no prosperará. Termina diciendo, Fíjense que misericordioso es Dios. No hay pecado que Dios no esté dispuesto de perdonar. Si nos arrepentimos, lo confesamos, le pedimos perdón y le pedimos pureza. Dios perdona el pecado. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esto es en el reino venidero. Y los que enseñan la justicia a multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Si vamos a brillar allá, tenemos que aprender a brillar aquí. Y para brillar, necesitamos recibir los rayos del sol de justicia y proyectar esos rayos del sol de justicia a las demás personas. ¡Gracias! ¡Gracias!